¡Una noche! ¡Esa es la energía, homen! A ver, ¡una bullita! ¡Eso, rico! Bien, DJ Party. Bueno, tenemos en la noche de hoy varios artistas distintos géneros. Hay salsa, música popular. Vamos a tirar reggaetoncito, ¿no? Chévere, ¿sí les gusta reggaeton? A ver, una bullita, a ver si les gusta reggaeton. ¡Una bullita! ¡Eso, una bullita pa' la música popular! Bueno, con lo que miente, este es DJ Party. Estamos aquí en el barrio Los Guaduales. Estamos aquí en la presentación con... Bueno, vamos a hacer un breakcito aquí. Realizamos un sonido. Pero con paciencia un poquito. Aquí vamos a DJ Party. Ya no sabes que la que vamos a romper aquí en el barrio Los Guaduales. Cali, Colombia. Así que pendiente a todas las redes sociales de nosotros. ¿Qué es lo que hay ahí? Por allá se presentó una bullita ahí en el barrio Los Guaduales. ¡Eso! Vamos a poner a gozar a estos muchachos con el chichote reggaeton bien bajado. Que se la gocen. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Garzón, que estoy muy chico con Polar y el Recuerdo. Estamos aquí en el barrio principal de Los Guaduales para nuestra presentación hoy de música popular y del recuerdo. Con muchísimo cariño para todos ustedes. Hola, soy Javier Garzón, desde el barrio Los Guaduales. Vengo con mi grupo de artistas. espero que todo salga súper bien esta noche y bueno, feliz para todos gracias, buena noche, agradecido al barrio Los Guaduales y su juntación comunal con Adriana, que nos plantea el grupo de artistas para celebrar el aniversario 32 un aplauso ¡Eso!